La primera reunión de esta federación de municipales se concretó en la mañana de hoy en Ramón Trigo. Concretamente, los alcaldes de todos los municipios se encontraron para elegir autoridades y fijar el régimen de reunión que tendrá el nuevo órgano que los nucleará. De acuerdo a la propuesta del alcalde de Río Branco y votado por unanimidad, Graciela Echenique preside esta federación de municipales, al tiempo que Diego Fernández, alcalde de Plácido Rosas, será el vicepresidente. Virginia Costa asumirá como secretaria de esta federación. Participaron de este encuentro, además del intendente departamental, economista Sergio Botana, el diputado José Iurramendi, además de varios de los directores de la intendencia departamental. Dentro de las resoluciones, se fijó el segundo encuentro, el que se realizará el 11 de agosto en la localidad de Tupanbae. Capacitación técnica vinculada a la producción agropecuaria surge como la principal demanda de los alcaldes. En la oportunidad, el intendente departamental entregó reconocimientos a cada uno de los alcaldes en funciones. Y que sea la primera creo que va a quedar en la historia de esta federación que estamos formando y la verdad que hay que sentir orgullo que nos hayan elegido a Ramón Trigo como lugar para regresar a esta primera reunión. Y yo propongo que quien presida esta federación el primer año, esta Junta de Alcalde, sea la alcaldesa de Fraile Muerto o Graciela Echenique, con la sencilla razón de que ya tiene un manejo importante sobre este tipo de cosas. Es la alcaldesa que repite sus funciones, así que creo que reúne las condiciones como para llevar adelante y que sea la primera presidenta que tenga esta federación. Entonces, yo propongo a los compañeros para que sea ella la que presida durante este primer año. Bueno, decirles que vamos a trabajar, vamos a trabajar mucho, juntos, como corresponde, dándonos la mano en cada una de las oportunidades que algún compañero alcalde necesite. Nos vamos a mantener reuniéndonos periódicamente. Decirles también que no se desesperen, que las cosas del principio no salen pero terminan saliendo, que hay que ser pacientes, tenemos mil cosas para pedirle al Intendente, pero sabemos que con el saqueo que sufrió la Intendencia nos vamos a atrasar un poco más, pero bueno, que lo vamos a lograr, que desde ya estamos a la orden, que estamos dispuestos desde el municipio de Fraile Muerto a darle todo el apoyo a las alcaldías que recién se integran y la de Cristian que también es, pero él es nuevo. Así que, bueno, a la orden de todo, vamos a sacar adelante un orgullo para nosotros que Cerro Largo esté en el primer lugar, que sea verdaderamente una descentralización donde tanto la necesitamos y tanto se lucha en este país para que nos tengan en cuenta.